La Universidad Autónoma de Sinaloa, la institución educativa de nivel superior más antigua y de mayor tradición en el noroeste del país, da la bienvenida a sus más de ciento cuatro mil alumnos que en más de doscientas treinta y cuatro opciones educativas localizadas en ciento nueve escuelas y facultades a lo largo y ancho del estado, hoy ingresan a este nuevo ciclo escolar. Un ciclo escolar que sin duda será diferente, exitoso e innovador, que requiere del esfuerzo y la suma de todos los universitarios para sacar adelante uno de los más ambiciosos proyectos de nuestra historia como es acreditar el mayor número de programas educativos y de manera especial la educación media superior con todos los retos y beneficios que esto significa para el bachillerato y sus más de cuarenta y tres mil alumnos. Preparación con calidad, educación de calidad, prepas o a su universidad, contacto profesional, prepas o a su universidad. La razón de ser de la universidad son nuestros jóvenes que llenan las aulas, que traen consigo sus anhelos por aportar, crear, construir y fortalecer aquello que nuestro estado necesita para enfrentar con éxito los retos que ya nos demanda el futuro. Por ello, además de garantizar educación con calidad, contar con el más alto nivel de profesorado, instalaciones adecuadas y continuar con nuestros esfuerzos por mejorar nuestra situación financiera, nos comprometemos con nuestros jóvenes, sus familias y todo Sinaloa a construir una mejor universidad. Una universidad en la que con el nuevo plan de estudios del nivel bachillerato y el esfuerzo diario de todos los universitarios podemos sentirnos orgullosos. Porque todos somos la UAS. Preparación con calidad, educación de calidad, prepas o a su universidad, contacto profesional, prepas o a su universidad. Así con el nuevo plan de estudios, nuestra universidad, nuestros jóvenes universitarios tendrán más deporte. Mayor orientación educativa. Más cultura. Más actividades cocurriculares. Se dará más énfasis a materias como matemáticas e inglés. Se incrementarán las horas de prácticas. Tendrán más apoyo en tutorías. Mayor acceso y uso de tecnologías. Incorporación de nuevas disciplinas como civismo, atención a problemas y servicio social, así como a medio ambiente. Esto y más tendrá ahora la UAS, la mejor universidad de todo Sinaloa. La única institución que en el estado cubre el cuarenta y tres por ciento de la matrícula de nivel bachillerato y el sesenta por ciento de la educación pública en el estado. Esto es la UAS, presente en todo, en todos los municipios del estado. Con maestros reconocidos, con diferentes turnos y un sinfín de posibilidades. Porque todos somos la UAS. Vamos también por la acreditación del nivel medio superior. Bienvenidos. Siente el orgullo de ser universitario. Preparación con calidad. Educación de calidad. Repas UAS Universidad. Contacto profesional. Repas UAS Universidad. Cultura, deporte. Universidad. Egresados competitivos. Repas UAS. Servicio social. Un por ciento UAS. Pro-si-nal-lo-a. Pro-si-nal-lo-a. Repas UAS. Universidad. Cien por ciento UAS. Universidad. Chequirea. Orientación vocacional. Mucho más. Cien por ciento UAS. Universidad. 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 Gracias por ver el video.